Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Ahora les voy a enseñar como se puede obtener la pared del aniversario numero 7 Y aquí ando buscando videos y no encontré Simplemente daban la información pero no sabían Osea no explicaban como Entonces tu tienes que jugar con alguien que tenga esta pared o que tenga el marco numero 7 Entonces tu y el que lo tenga tienen que entrar a un portal de estos Tienen que entrar los dos juntos O la escuadra completa para poder conseguir Entonces empiezan a explotar todas las cajitas que están en la parte de arriba Hasta que la barra de arriba se llene Esa barra amarilla se va llenando Aquí te pueden eliminar pero no importa siempre vuelves a aparecer Entonces luego eliminas todas estas cajitas Hasta que se llene y con el dúo pues se llena mas rápido Empiezas aquí, no se porque entra gente Nada mas entra gente a eliminarte pero osea no sirve de nada que te elimine Pero pues tu sigue intentando destruir todas estas cajitas Hasta que obtengas, creo que te pide 1600 puntos Luego estos puntos los puedes ocupar para comprar unas armas Que este es una arma que revienta las paredes, bien rico eh Entonces luego que revientes todo esto Vas al planeador aquí Aquí me aseguro porque no sabía si ya tenía la barra completa Pero tienes un contador arriba eh, un cronómetro que lo tienes que seguir Entonces aquí saltas y vuelves a usar el planeador Y miren ahí recibiste un regalo de Black Shadow Ahí ya me entregó la pared Entonces aquí estaba esperando mi dúo Entonces entramos aquí a la sala Y aquí tu puedes comprar armas eh Puedes comprar armas Arriba están los puntos Yo tengo 1200 puntos y siempre me llevo esa cord Y la MP40 que no se porque siento como que estas armas son un poco mejores Porque son como, tienen un skin de aniversario Y ya Luego pues terminas aquí todo lo que tengas que hacer Y para salir de aquí pues te vas para este lado Y aquí vas a aparecer en el mapa Aquí quería ver donde estaban mis amigos pero no puse el mapa Entonces espero a mi dúo que se le había ido el internet Y ya me voy Preguntándole a la otra escuadra que Bueno a los otros dos de mi escuadra que donde estaban para ir a caer Pero nunca respondieron Y al final salimos aquí por el portal Y aparecemos en el cielo señores Con el planeador Y ya luego otra pregunta es de que si la partida tu la tienes que ganar O la tienes que perder O sea no importa si la ganas, si la pierdas Si te hace 0 kills, si te hace 20 kills Eso no importa Aquí podrán ver yo llevo 0 kills Ah una kill llevo Y al final esta partida la ganamos Pero nada de eso importa Al final ahorita les voy a mostrar como Me apareció el mensaje de que me habían dado la pared Porque creo que te dan un marco también Así de que vamos a adelantar un poco esta partida Para ver el regalo que me dieron Y bueno ya estamos aquí en el lobby principal Entonces aquí miren donde está el número 7 Ahí donde dice 23 días Tú le presionas Y pues ahí te va a salir que tienes un regalo Aquí Evento de regalo Y ahí felicidades has obtenido la pared Espero que tú también lo puedas obtener Que tengas buen día Buen fin de semana Y besos crack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!